Y así merito lo bailan la gente de Madera, California, Zapateles! Vamos a mandar saludos a la gama de Copa, Félix Mendoza, y su producción es Real, Gancho de Copa! ¿Qué quieres el Mateo Tonucci? ¿Qué quieres el Mateo Tonucci? Vamos a enviarles algo por supuesto por acá, una de banda, y por acá nos enviamos algo que nos piden por allá del grupo Recreación Musical. Así que, vamos a enviarles esto pues al estilo banda, con la música de sonido.